Bienvenidos a las Rías Baisas. Hoy estamos en Pollo, en el bosque de secuoyas más grande de Europa, también llamado Bosque de Colón. Y os preguntaréis, ¿pero qué tiene que ver Colón, el navegante, en todo esto? Pues bien, en 1992 se cumplió el quinto centenario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Y como homenaje, el pueblo americano, liderado por su presidente George Bush padre, firmó una resolución en la que regalaban 500 ejemplares de secuoyas californianas al pueblo de Pollo. Posiblemente una teoría que llegó a sus oídos es que Colón era gallego, concretamente de Pollo, donde hoy incluso podemos visitar su casa-museo. ¡Qué precioso regalo, ¿verdad? El hermanamiento del viejo mundo con el nuevo. Pero, ¿qué tienen estos ejemplares que los hace tan especiales? Pues muy sencillo, la secuoya roja es muy longeva, puede vivir hasta 3.000 años. Y además es el ser vivo más grande del planeta. Actualmente la más alta mide unos 115 metros. Es como un rascacielos de 38 pisos. Increíble, ¿verdad? Lo sorprendente es cómo consiguen crecer de esa manera. A pesar de que su raíz es común, luego su tronco se divide. De tal forma que, aunque son independientes, se necesitan. Si una de ella se enferma, la savia de las otras partes actúa para salvar lo dañado. La solidaridad en la naturaleza, ¡cuánto simbolismo! Estas que podemos ver todavía son muy jóvenes, pero ya apuntan maneras. Desde luego que estar bajo estos árboles es viajar a otro lugar. No recuerdan nada a los bosques autóctonos gallegos. Perfectamente alineadas, las 500 secuoyas del bosque de Colón conviven en un entorno con un silencio ensordecedor. Es un auténtico remanso de paz. Y esperemos que así estén para siempre. Viendo hacia el océano Atlántico, como un recuerdo de la dependencia entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta Tierra que todos juntos habitamos. Apela al respeto, a la colaboración y a la armonía entre todos nosotros. Desde este paraíso me despido. Nos vemos en la próxima visita guiada. Gracias por ver el video.